Un hombre de la tierra me contó de una antigua relación de los árboles y los humanos, de los humanos y los árboles de estos dos hermanos. Uno respira lo que el otro da y el otro da lo que el otro respira destinados a ser hermanos. Si no estás conectado con la tierra y no conoces la mística de cómo vivir con ella, probable no sobrevivirás. Si quieres encontrar a la madre tierra Pachamama, lo primero que debes aprender es aplantar algo con tus propias manos. La pregunta es cuántos árboles has plantado, cuántos cuidaste en tu vida con tus propias manos. Suficiente hay para toda la gente, pero no hay suficiente para la codicia de la humanidad. La industria de la carne es una gran responsable Cada vez se expande su sombra abominable Holocausto de la selva tropical La industria de la muerte La industria de la naturaleza La industria de la naturaleza Gracias por ver el video